Señoras y señores, seamos ustedes bienvenidos a nuestro foro. Hoy, Jerez. Jerez y sus cantes, Jerez y sus barrios, Jerez y la trascendencia de la familia. Ese es Jerez que siempre ha estado presente en la historia del flamenco desde los primeros tiempos y que sigue manteniendo el pulso de una actualidad que de una forma, podemos decir, acelerada, va dando sucesiones generacionales. Y hoy combinamos dos generaciones, los novísimos, los más nuevos, dos jóvenes. Una de ellas todavía no ha subido a un escenario en solitario, sí, acompañando a grandes bailadores y el cuadro. Ella es de los zarzana, Fania zarzana. Hoy será su debut en la televisión y en solitario. Y de esa generación y entroncado con familias como los rubichis, los moneos, los agujetas, llega el berenjeno, José Montoya, también de esa nueva generación. Y una pareja, podemos decirlo, de una generación intermedia, pero ya en la madurez del cante. José Méndez, nieto del Billy, entroncado en la familia de la paquera, de los Méndez de Jerez. Sabiduría y los cantes enraizados en el ADN de la sangre. Y Macarena Márquez, Macarena de Jerez, que debutó con 10 años con Cristóbal el Jerezano, empezó sus primeros pasos y formó parte del cuadro de aquellos niños jerezanos. Macarena que simboliza esa mujer con el recorrido largo de los cantes, pero con el pie asentado en los de su tierra. Y por ahí vamos a empezar, por Macarena de Jerez. Esperemos que disfruten de este foro que podía empezar como siempre se ha dicho. Paña y Jerez. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Paña y Jerez. 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 Mira, quieres ir. Siempre me decía cosas. Siempre me decías cosas Ahora que quiero escuchar La compañera de mi caba No sale nada de tu boca Y ahora que quiero escuchar La compañera de mi caba No sale nada de tu boca 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 Muchas gracias, Macarena. A ustedes por contar conmigo, es un placer. Sofía, muchas gracias. Gracias también. Suena a flamenco ese violín. Me alegro de ello. Bueno, de hecho, esta soleada por bulería que acabas de hacer es de su disco de... De Sofía. De Sofía Cuarengui. Cuarengui, que está en el disco, se llama La Clave del Sol, ¿no? Flamenco en clave del sol. O sea, es una oferta que permite el cante más genuino jerezano, pues andando con un... Con un violín, claro, y le da otro sentido y otra expectativa. Pero aunque a ti no te puede importar que nosotros ahora ya llamemos a un guitarrista para que continuemos por otro lado, ¿verdad? Encantadísima. Bueno, lo vamos a hacer, pero antes me gustaría... Macarena, la memoria te lleva a Cristóbal el jerezano, a aquellos niños flamencos de Jerez. ¿Quiénes iban en ese grupo de los niños flamencos? ¿Te acuerdas? Sí, pero es que en verdad de las que íbamos nada más que solamente canta una chiquilla que se llama Sonia García, pero los demás no se dedican ninguno a esto. ¿Cuántas mujeres y niñas se han quedado en el camino, Macarena, por su condición de mujer, convertidas en madre? ¿Y cuánto te ha costado a ti luchar con eso? Pues a mí la verdad que, hombre, atrás se han quedado mucha gente, pero a mí la verdad que yo no puedo decir que me ha costado, porque yo donde estoy ha sido la circunstancia en la que me han ido llevando. Desde pequeñita me han llamado para trabajar y para mí hacía un juego, pero yo trabajaba, me pagaban, era mi trabajo y así hasta la edad que tengo. Y, Macarena, cuando te preguntan por Jerez, ¿tú Jerez qué Jerez? ¿A qué Jerez defiendes tú? Yo a Jerez no, porque Jerez, para mí Jerez es mi ciudad, para mí esto, ¿no? Y Jerez defiendo porque Jerez es lo mismo tanto un barrio como otro, ¿vale? Pues la verdad que cada uno tiene su estilo y tiene su flamenco propio, digamos, ¿no? Pero yo defiendo a Jerez, Jerez entero, no ni un barrio ni otro. Hombre, eres Macarena de Jerez, pues engloba todo. ¿Y los espejos en los que te miras, Macarena? Pues yo me miro en los espejos de atrás. A mí me gusta mucho la niña Los Peines, me gusta Teanica, me gusta Terremoto, Antónima Irena, Manuel Torre, Mequita Arcentío, Mohama, antiguos. Bueno, pues por esa línea vamos a seguir. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a Sofía Cuarengui y vamos a llamar a Ismael Heredia, ¿no? Con José Peña, Manuel Binaza y Marcos, Marquito Carpio. Bueno, pues gracias. Y a los carpos. No, aquí hay una buena reunión de familia. Macarena, muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a hacer ahora? A ustedes. A la de hacer un poquito por Malagueña del Mellizo. Pues vamos allá. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Oh 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 ¡Vamos! 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 Nací tu pena grande Casi tus penas grandes Casi tus penas grandes Que casadito y conmigo Tienes que venir a buscarme Cada vez que paso y miro Cada vez que paso y miro Cada vez que paso y miro Y entro tuanita a resarte Te pío por mi mare Yo a ti te pío por mi mare Porque yo no la besaba un pare Solo de mare mía ¿Cuántos días tengo tu amada? ¿Cómo va que yo te quería? ¿Qué quieres dinero? ¿Cómo va que yo te quería? ¿Qué quieres dinero? ¿Qué quieres dinero? ¿Qué quieres dinero? ¿Qué quieres dinero? ¡Gracias! 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 Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito ¿Por qué vivieras tú conmigo? ¿Por qué vivieras tú conmigo? ¿Por qué vivieras tú conmigo? Señoras y señores, nos vamos ahora a la plazuela Él se llama José Montoya y Carpio De los Carpio, entroncado con los Moneo, con Rubichi, Agujeta Y representa la nueva generación de ese enclave Y ese territorio tan especial y particular para el cante jerezano Y ahí mantiene firme esa herencia que le viene de su abuelo, el berenjeno José, a la paz de Dios, bienvenido Muchas gracias, Manuel ¿Quién era el berenjeno? Bueno, el berenjeno era mi abuelo Era un gran aficionado, un gran cantador Y la verdad que yo llevo su nombre porque yo creo que era el nombre que yo tenía que llevar de él Y voy a intentar siempre dejarlo lo más harto posible A él le decían el berenjeno por un hermano suyo Que era muy moreno, pero aparte eran todos muy morenos Entonces se le pusieron a su mano y ya era la familia de los berenjeno ¿Y tú lo heredas también? Yo le heredo, aunque yo no soy tan moreno, pero bueno Yo le heredo de él Bueno, José es uno de esos jóvenes que adquiere el compromiso de seguir la senda La senda del ADN de su sangre, de su familia Pero además que no se conforma con eso, sino que además es una persona estudiosa Y la Fundación Cristina Jerez en uno de sus concursos tuviste la oportunidad de participar y lo ganaste ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad fue una experiencia muy bonita Yo la verdad no soy un cantador que me gustan los concursos, la verdad Me gustan, pero no sé Y bueno, me dio por apuntarme Veía un concurso que a los jóvenes podía ayudarlo mucho Y bueno, mira, lo gané Conseguí ganar el primer premio y una beca allí Y este año estoy estudiando allí Y la verdad que, hombre, estoy encantado, ¿no? Codearme de maestros como José de la Tomaza, Esperanza Fernández, Juan José Amador Y todos los días tengo un consejo de José, ¿no? De Esperanza, que me ayudan mucho, ¿no? Aprendo muchísimo con él Me dejan que yo siga mi camino, mi tradición Pero me ayudan mucho Conociendo a José de la Tomaza, ¿algo te dirás? Todos los días Todos los días me dan muy buenos consejos Pero también me riñe También me riñe mucho Pero yo estoy encantado de estar allí Bueno, el espejo de tu barrio El espejo, aparte de la Fundación Cristina Jerez ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son los espejos donde te miras? Bueno, los espejos donde me miro Lo primero es mi tierra Mi barrio de la Palazuela y mi gente, ¿no? Siempre los Moneo, Carpio, Rubí, Cebujeta, ¿no? Tío Salado Ya de ahí, pues, me miro mucho en don Antonio Para mí don Antonio Aprendo muchísimo con él Es una fuente que todo el mundo Y yo creo que todo joven Tiene que beber de él, ¿no? Manuel Torre, Caracol Tomás Pavón Millones Bueno, hoy vienes con una representación De una de las familias más flamencas del barrio Juan Manuel Moneo Que como su padre Tiró por la guitarra Después dejó la guitarra Y se dio para el cante Binomio perfecto Al que saludo de una forma muy cariñosa Con Ali de la Tota Luis Santiago ¿Y qué cante nos vas a hacer, José? Ahora voy a empezar un poquito cantando por Tinto Tango Voy a hacer soleá Y un poquito por bulería Que me voy a acordar de mi barrio y de mi gente Pues José, muchísimas gracias y mucha suerte Muchas gracias, Manuel Ahí está el escenario para ti Gracias Buenos días, jenica,oj Adiós, jenica,jenica Adiós, jenica,jenica Ay, ay, ya, 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 ay. Hablo con mi Dios y le digo Hablo con mi Dios y le digo Cuando me meto en mi cuarto Hablo con mi Dios y le digo Que me parece mentira Lo que hacías tú conmigo Que me parece mentira Lo que hacías tú conmigo Lo que hacías tú conmigo Tengo un cañaco Tengo un cañáverado Tengo un cañáverado Por más cañita que corto Que más me quedaba que corta Que quieren que yo le haga Y a lo que remedio no tiene Que quieren que yo le haga Y a lo que remedio no tiene Si aguantaba lo que yo estaba aguantando Viniera lo que viniera Si aguantaba lo que yo estaba aguantando Viniera lo que viniera Con el sueño no tiene Y a lo que le hago ¿Qué, qué, 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 qué? Dicen los doctores Que me encuentro malo El malito joyo de muerte Y por Dios llamarme a otro doctor Que se me arranca Que dé fatiga La ala del corazón Que se me arranca Que dé duquela La ala del corazón La tiene que venerar Ya te he dicho que mi madre La tiene que venerar Como a la virgen del carmen Que puesta acá en el altar Como a la virgen del carmen Que puesta acá en el altar Como a la virgen del carmen Caballero, caballero, caballero Mi madre es una gitana Mi padre es un caballero Que soca el amor rico Y en la puerta al madero Que soca el amor rico Y en la puerta al madero Bueno, ya canta un poquito porzolea Para todos ustedes Aplausos 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vive la criatura que no vivía la criatura que no vivía la criatura No pegarle a mi padre Mi padre es un pobre viejo Que no se mete Es un aire 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 Es un aire